...y una de las chicos del Circo Rolex. Estamos recibiendo pocas llamadas porque ya se han cortado. Y agradecemos a todos los que están escuchando y comunicándose, y hasta por radio, internet, o messenger, etc. Bueno, queremos agradecer a todos. La llamada. Ahí viene una llamada de Adriana Isabel de Gabriela. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya has ido al Circo Rolex o no? ¿Qué? ¿Que si ya viniste al Circo Rolex? Sí, nueve veces. ¿Nueve veces y te gustó o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿A poco? Gracias, qué bueno que te gustó. Para mí es un gusto que nos estés llamando desde Morelia. Y muchos saludos, ¿ok? Eso. Chávenme, besitos. Mucho más. Eso, qué padre que se estén comunicando de varias partes, ¿no, Carol? Así es. ¿Y? Amigos, ¿saben qué hacer para tener una super fiesta o hermoso familiar? Nieves Fiesta es la opción para que, en tu festejo, no falte todo el sabor de nuestras aguas frescas, paletas, helados, palomitas y las tradicionales donitas del centro. Todo entregado en su casa o en su nombre de fiestas. Llámala. Llama a 3717-1725 o a 3717-0227. O visita nuestra página de internet www.nivesfiesta.com para mayores inquietudes. Nives Fiesta, en nuestro nombre llevamos la diversión, la promoción. Para todas las personas que llamen a nuestro teléfono y mencionen que nos escuchan en el programa Martes de las Tres con Carmen Radio Fórmula, ofrecerlemos el 25% de descuento en el sitio de nuestros productos para su fiesta. Llama a 3717-1725 o a 3717-0227. O visita nuestro sitio en línea www.nivesfiesta.com. Promoción baila en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿No te llamadas? A ver, ¿no te llamadas? Bueno, bueno, ¿dónde? De los mochis. De los mochis, es. A ver, permítame. A ver, la vamos a pasar al aire. ¿Cuál es tu nombre? De los mochis. De los mochis. Bueno. Hola, hola, hola. Vanessa. De los mochis. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Ya quieres que vayan 6 horroris para los mochis o no? ¿Nos extrañan por allá? Claro. Habla un poquito más fuerte porque no se te escucha mucho. Grita. Mira, habla más fuerte. Habla más fuerte, grita, grita. Que se le puede bajar un poquito a su radio y se escuche por el teléfono. Un poquito, porque se escucha como... ¿Puedes bajarle un poquito a tu radio para que se escuche por el teléfono? Bueno, si sigue teniendo problemas... ¿Estás escuchando por internet? Sí. Este, este... Abo tener un poquito la comunicación. Tenemos programas de comunicación por ahí con nuestros amigos de Cuniacán. Pero seguimos adelante. ¿Estás de Guadalajara? Otra vez. Por ahí. Pero, güey, muchas gracias por llamar y por tomarse el tiempo. Ya. Ahora es Yareli de Guadalajara. Yareli de Guadalajara. Ya nos ha hablado mucho. Hola. Hola. Yareli. ¿Cómo estás, Yareli? Muy bien. ¿Vas a ir al circo hoy o no? ¿Vas a llevar tu pancarta? Sí. Ah, bueno. Tienes que echarle muchas ganas, ¿eh? Sí, a todos los que tienen muchas ganas. Tienes que echarle muchas ganas con la pancarta que te salga muy padre para que ganes, ¿va? Bueno, te mando muchos saludos, ¿ok? ¿Qué? Estás bien, guapo. ¡Ay, gracias! Y gracias por tus saludos en tu metro, ¿eh? Ok, no, hombre. Gracias a ti por estar mandando mensajes. Y claro, hoy les voy a seguir mandando saludos en mi metro, ¿ok? Besitos. Bye. Bye. Qué padre, ¿no? Claro que se estén comunicando de aquí, de Guadalajara, de los mochis. Aunque cueste un poquito de trabajo tener las llamadas, pero que se estén comunicando, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos ya la entrevista? Sale, empecemos. Bueno, ¿tienes pensado escribir o componer alguna canción para tu próximo disco? Bueno, pues ahorita me están haciendo todas las canciones, pero... Pues si me llega a la mente alguna canción o algo, estaría padrísima ponerla en el disco. Claro que sí. Y más si tú la dedicas para las niñas. Uy, para las chiquillas preciosas, estaría padrísima. Claro que sí. Tú le estás en todas las funciones del circo y lo haces muy bien, pero ya en confianza, platíquenos si te has equivocado en alguna ocasión. O sea, que se te haya olvidado la letra, o te haces un poco cuando te saludan los días. Sí, estábamos aquí la primera vez que vinimos aquí a Guadalajara. Estábamos en un programa de televisión y estaba cantando en vivo, ¿no? Y se me olvidó la canción y me tocó inventar otra letra y me quedé callada. La verdad que lo hice. Y estuvo muy, muy gracioso porque... No, repetiste lo mismo, es lo mismo. Pensaron que estaba cantando en playback y cuando me equivoqué todo, pues hasta me aplaudieron más fuerte porque estaba cantando en vivo. ¡Wow! Eso, o sea, a ti no... O sea, tú te pusiste nervioso, ¿no? Claro, me puse un poquito nervioso porque se me olvidó la canción y me tocó repetir lo mismo que había dicho en la otra frase. ¡Wow! Bueno, y en los otros actos que realizan en el circo, ¿has tenido algún error o te ha pasado algo diferentísimo que no estuviera planeado? Pues sí, la otra vez se me rompió el pantalón cuando estábamos bailando el suelo para mujeres y me vieron todos los calzones porque se me rompió justo de la parte de abajo cuando me agaché y me vieron ahí las pompis. ¿Como las caricaturas, no? Sí, como las caricaturas que se le rompen los pantalones. ¿Ah, sí? Pero estuvo muy gracioso. Sí, ya a mí me toño. ¿Eso en qué pasó? Esto fue en Puerto Vallarta. Ah, bueno. Ahora, cuando nos rechizamos, ¿estamos en Puerto Vallarta o tú a estudiar el circo? ¿Alguna vez has puesto diferentes cosas? Pues, a mí lo que más me gusta es el circo, pero la cantada también me gusta muchísimo y yo pienso que estaría cantando y viendo el circo, pero jamás dejar el circo porque es lo que más me gusta y lo que más me apasiona. Y pues en los demás, ¿en más lo que más hay? Si tiene, mañana viene y te dicen, Francesco, queremos que hagas una telenovela. Uy, también sería faldísimo. Me encantaría salir en una telenovela. O si te dicen, este, queremos para un programa de televisión, para el Disney Challenge. Uy, Estados Unidos. ¿Dejarías el circo? Este, por eso sí. O sea, no dejaría el circo de todo. Está difícil la plomitita, pero... Sí, iría, yo pienso, pero nunca dejaría el circo. Un tiempo. Un tiempo, sí. Hola, chamada. A ver. De León. De León. Hola, hola. De León, Juana, cuarto. Bienvenido. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Francesco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuál es su nombre? Muy bien. ¿Qué? Está mal, está mal. No, mentira. Este, ¿cuál es su nombre? Lara. Lara. ¿No te habíamos llamado la travesura, verdad? Claro, ya es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Cuándo vas a venir al circo? Al circo, esperemos pronto. Pronto, aquí te esperamos, ¿ok? Si no, aquí puedes venir, vamos a llevar el circo a circo. Y ya muy pronto iremos para allá, ¿ok? Muchos saludos para todos. Buen día. Chao, besitos. Gracias por la llamada. Un beso para todos. Dios, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? De Manzanillo. A ver, de Manzanillo. Hola. Hola. Hello. Bueno. Guadalajara llamando a Manzanillo. ¿Dónde es este Manzanillo? ¿Se cortó la llamada de Manzanillo? ¿Eso? No importa, hombre. Vuelvan a intentar. Si se corta, sigan llamando. Y queremos que nos llamen aquí también porque los que están aquí en Guadalajara y nos llamen, se van a ganar boletos dobles para asistir al circo Rolex. A cualquiera de las dos funciones, ya saben que estamos en la normal y las funciones son a las seis y a las ocho treinta de la noche. Francesco, estamos recibiendo la llamada especial. Mi teléfono, yo sé. ¿De quién, Carlos? De Dulce Lossi. Dulce Lossi es el dulce jugueta que te trae su nombre con miniaturita, sabor y diversión a través de su 9-2. Con dulce, entre los que se curan el micrófono, el push candy, el reloj Rocky, el teléfono y el teléfono, yo sé sé, la cámara de la camiseta y el estudio en el mapa. ¿De dónde diversión a tus dulces? ¿De dónde diversión a tus dulces, Dulce Lossi? Miren los que tú alices con las principales historias y con las mayoritas de los seres de todo el país. Promoción. Las primeras veinte personas que llamen al programa y repitan la frase, yo así quiero, no soy yo así, recibirán un Josipa. ¿Para qué de sorpresa? ¿Sabes cuál quiero yo? Yo quiero el micrófono. Además, porque... Porque ese malo a mí me encanta cantar, entonces, este, me voy a comprar el micrófonito. ¿Cómo ves? Así es. ¿Sabes lo que tienes, no? Así es. ¿Tú cuál quieres? ¿El teléfono, la cámara o la teléfono? Bueno, para mí yo quiero el celular. ¿El celular? ¿Y la cámara para que cuando vayas a ir al circo tomen muchas fotos? Ah, pues sí. Además, les acordamos que yo, bueno, acabo de crear un metrófono, este, que es, tiene W.Metrofono, mi normal, Karo Graciela. Y, pues, a mí me pueden dejar todo, filmarme, puede ser como dice. Y también tengo mi messenger, que pueden preguntarme de cómo hago la experiencia para la entrevista y todo eso del radio. Es Karo Graciela, arroba, podme, punto com. Ok. Está padelísimo. Además, cuando estamos en la entrevista, este, Karo siempre está ahí platicando con todas sus amigas, con las fans, de cierta rola, se está chateando. Sí, es. Y ahí mismo nos están preguntando cosas que les contestamos. Y por eso la computadora no contestamos en la madre. Pero nada más queremos decirles que, como estamos en la entrevista, no podemos contestar a todas. Así que se ven, pero al final, por supuesto que vamos a, que seguro se se pueden quedar Francesco y Miki ahí para que vean la cámara y todo. ¿Verdad? Claro. Gracias. Amigos, recordamos los números en caminan, 38133445. Y en 38133446. Acá están con nosotros los amigos del Circo Rolex, Francesco y Miki Rolex, también por aquí, André Vasano. Regresamos. Chao, bisame.